A la fecha de manos, señores, hermanos, porque aquí, hermanos, no hay rico ni salvadoreño, ni mexicano ni guatemalteco, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro, lavado por la sangre preciosa del Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora vamos a quedar, hermanos, con nuestro amado Pastor, que Dios es bendito. alabamos el nombre poderoso de Cristo Jesús y Dios me le bendiga a la iglesia del Señor Dios me le bendiga puede sentarse un momento, damos gracias al Señor porque nos encontramos nuevamente en la casa del Señor que más hermoso hermanos encontramos en la casa del Señor ahorita nos encontramos en la casa del Señor pero aquel día nos vamos a encontrar en la casa que Él ha preparado para cada uno de nosotros amén a ver si me invita ya a la casa a la iglesia del Señor cuando estemos allá en la presencia del Señor me va a decir el hermano Pastor hermano Luis venga a conocer mi casa que mi padre me construyó lo del Señor así que es hermoso hermano poderle verle hermano este baristo con su familia Dios me le bendiga ellos vienen de Teleco a dos horas y media de acá de Rino Nevada Dios me le guarda Dios me le bendiga y así me siento cada necesidad cada petición que ellos tengan delante de Dios sea respondida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo Dios me bendiga a mis hermanos que viven aquí en casa el Señor en esta ciudad de Rino vivimos cerca hermano en comparación de mi hermano Evaristo y sé que Dios trae grandes cosas para este ministerio para su vida y para mi vida yo lo puedo aleluya recibir yo lo puedo sentir aleluya aleluya de que el Señor tiene grandes bendiciones para ustedes también amén ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? no espero que el regalo de Navidad hermano porque nosotros no yo no celebro Navidad aleluya ¿verdad? allá eso es pagano allá nosotros tenemos que celebrar a un Cristo resucitado todo nos rilla que vive en nuestro corazón aleluya el que hace grandes maravillas el que rompe toda cadena amén el que levanta el que restaura el que resucita muerto y el que viene pronto por su iglesia son palabras que tienen que quedar cautadas en nuestra mente en nuestro corazón para que la gloria de Dios fluya en cada vida de cada uno de nosotros amén damos la bienvenida a todos los que están entrando a través de las redes sociales un saludo para mi hermano Francisco Guzmán desde Tijuana, Baja California que siempre está esperando ¿verdad? la hora y el momento que este servicio comienza Dios me lo diga juntamente con su familia un saludo para El Salvador Guatemala también ahí este México Nicaragua Honduras que siempre nos está escuchando nuestro hermano también pastor aleluya Prudencio que tiene su congregación allá en la ciudad de Honduras gloria de señores de ese país sino también nos escuchan allá por Canadá allá Houston, Texas San Francisco también este allá por Nueva York así que cada lugar que llegue hasta señal que Dios bendiga a cada alma que está entrando a través de las redes sociales no es por lo que nosotros somos sino por lo que nosotros está dentro de cada uno de nosotros amén así es que damos la bienvenida a cada uno de ustedes hermanos aleluya su familia Dios me le guarde y vamos a entrar en lo más apreciado de este momento que es la palabra del Señor y quiero decirle que mande sus peticiones que después de este mensaje estaremos orando por esas peticiones para que el Señor aleluya conteste conforme a la voluntad de él amén así es que busquen la palabra del Señor vamos a estar en el libro del éxodo alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús aleluya ya cuando usted lo encuentre póngase de pie alabado sea el nombre del Señor vaya dando un amén ya que ya lo haya encontrado bendito el nombre de Jesús aleluya éxodo capítulo 3 alabado Dios gloria sea el nombre del Señor no deje de alabar el nombre poderoso de Cristo Jesús aleluya gloria a Dios alabanza sea su nombre bendito Dios éxodo capítulo 3 el verso 1 al verso 3 cuando usted lo encuentre confírmelo con un amén alabado Dios y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo honrando a nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo dice así apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema bendito Padre celestial que estás en gloria mi alma te alaba y glorifica tu bendito nombre Señor oh Espíritu Santo de Dios en esta hora Dios mío clamamos juntamente con la iglesia Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret quitando todo obstáculo todo estorbo del maligno Señor que quiera robar la bendición de tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús limpia los aires limpia las mentes y el corazón Dios mío y que sea impacto del poder tu palabra Señor en cada corazón en cada mente y en cada vida Dios mío que agarrema Padre bendito Dios aleluya que tu presencia Señor haga un día en lo que necesitamos cada vida Padre bendito porque tuyo Señor amado Dios es el poder toda gloria por los siglos de los siglos amén Señor amado Dios tú eres el mismo de ayer y de hoy y de mañana y para siempre Señor ese Dios que nunca cambia ese Dios que está siempre escuchando la petición de tus hijos aquellos que te buscan en espíritu y de verdad gracias Señor amado Dios ay Cristo amado Dios de la gloria pasa un carbón encendido de tu Espíritu Santo sobre mis labios mi lengua y mi garganta Dios mío que de lo profundo de los cielos Señor amado Dios venga ser tu poder sobre este vaso Dios mío y que no hable palabra humana sino palabra Señor inspirada por tu propio Espíritu Santo de Dios para mí Señor y para la iglesia para los que están escuchando a través de las redes sociales Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor y siempre que es iglesia del Señor gloria a Dios a su nombre gloria a su nombre iglesia del Señor como tema tenemos hermano como mantener el fuego de Dios en la iglesia su nombre gloria cada uno de nosotros los predicadores gloria a Dios somos responsables alabanza sea su nombre porque estamos atendiendo un pueblo que ha sido alabado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo amén somos responsables en traer hermano ese banquete alabanza sea su nombre primeramente para uno mismo y luego para el pueblo a su nombre bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo como mantener el fuego dentro de la iglesia nosotros hemos y he dicho y lo seguiré diciendo tenemos tenemos una iglesia que Dios nos ha abierto las puertas Dios nos ha puesto en nuestros hombros y en nuestras manos para echar a andar este evangelio de Cristo Jesús somos responsables de llevar el evangelio a todas criaturas amén por eso se llama iglesia pentecostés Jesucristo es la puerta a su nombre es la puerta para que todo aquel que venga pueda entrar por él alabanza sea su nombre y pueda ser salvo en el nombre poderoso de Cristo Jesús nosotros somos hermano un vaso somos una copa para poder alcanzar aquellas almas a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo porque le digo que nosotros tenemos que ser aleluya responsables saber hermano de tomar el cargo tomar la responsabilidad de traer este banquete para este pueblo y tanto con lo que están escuchando a través de las redes sociales el que se para aquí hermano alabanza sea su nombre tiene que ser alabanza sea su nombre una persona realmente que ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente salvador personal una persona que haya sido bautizada en el nombre poderoso de Jesús una persona que esté sometiéndose día tras día aleluya en el camino del Señor aquí no se trata que hoy quiero y mañana no a su nombre aquí no se trata que hoy si voy a ir mañana no y hoy quiero y después no aquí no se trata hermano de jugar a los juegos que hacían allá en el salvador a la peregrina como decía o al avión hermano que saltaban con un pie y caían a llegar al final cayendo con los dos pies aquí tenemos que caminar aleluya rectamente alabanza sea su nombre viendo viendo a nuestro creador Cristo Jesús que nos ha instado a seguir adelante en el camino del Señor amén cuántos se daban en nombre poderoso de Cristo Jesús aquí no se trata de ver el pastor el esposo del pastor el hermano aquí tenemos que dedicarnos a ver al blanco que es Cristo el Señor el pastor y la esposa del pastor no te va a salvar alabanza hacia su nombre es aquel sometimiento que tú haces delante de la presencia de Dios en la búsqueda entera bendito sea el nombre del Señor en lo tal que le entrega a Cristo Jesús en la búsqueda te está llenando estás buscando estás encontrando estás llenándote y no deja alabanza sea su nombre como dice el alabanza que acaba de cantar mis hermanas que el Señor vea y decirle Señor hay una fuente en mí que está brotando Señor que está brotando presencia tuya que está brotando Señor a tuya sanidad cuando yo oro por los enfermos Señor yo quiero ver tu gloria quiero ver esa respuesta tuya delante Señor de tu presencia alabanza hacia su nombre oh gloria a Dios oigan hermano una persona una persona sometida a Dios tiene que tener aquella unción tiene que tener aquella convicción aleluya en quien hemos querido amén a un ser supremo a un ser grande a un ser que todo lo puede amén ese ser es el que nos hace brillar cada día más pero a ver a veces Él quiere fluir en la vida de nosotros y a veces nosotros dejamos espérate aquí no se trata que te esperen aquí aquí se trata que nos metamos en el río en el río del Espíritu Santo a su nombre ay santo poderoso de Israel queremos ver la manifestación tremenda de parte de Dios en nuestras vidas aleluya en nuestros chicos en la iglesia en las amistades alabanza sea su nombre oh que la gente cuando camina que les he dicho anteriormente oh dice yo puedo sentir que esa mujer trae algo oh yo oh y aquel varón como camina tiene una vocación para hablar hay algo en ese varón es un río de aleluya que es un río de alabanza de la presencia de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros iglesia del Señor alabanza hacia su nombre que la gente se acerca desea platicar con uno aleluya a su nombre a aquellas personas desean estar con uno pero a aquellas personas que andan caminando chueco delante de Dios ni desean ni verles la cara a su nombre a su nombre gloria estén las palmas al Señor como mantener el fuego de Dios dentro de la iglesia oh miren aleluya si el pastor es apagado aleluya puras candelas dormidas van a ver en la iglesia a su nombre a su nombre a su nombre si el Señor ha puesto a alguien dentro de la iglesia como dice la Biblia que es el ángel alabanza hacia su nombre entonces es responsable del pastor es responsabilidad del pastor a los que pongan predicar aleluya que vengan con esa unción del Espíritu Santo con esa llenura de los ríos de agua viva alabanza hacia su nombre que se sienta aquel poder de la presencia de Dios aleluya cuando fluye aquella voz aleluya que está hablando presencia de Dios para la vida de nosotros cuando salaba glorifican el nombre poderoso de Cristo Jesús aquí no se trata hermanos de traer burritos alcochados aquí se trata de traer un estrés bien cocinado aleluya para que el pueblo de Dios diga que exquisito está esto yo quiero más aleluya yo no me pierdo el siguiente servicio yo quiero estar allí porque hay algo que Dios trae a mi vida oh santo de Israel pero si el que está predicando está dormido pues va a enseñar a la iglesia a dormirse alabanza hacia su nombre alabanza hacia su nombre hermanos dormidones van a decir el día y el ahora podemos decir después aleluya cuando una iglesia está despierta cuando una iglesia está viviendo en el fuego del Espíritu Santo aleluya hay enfocarse en ese en ese pueblo hay algo que está sucediendo en ese ministerio donde yo lo he encontrado en otros lugares vamos a averiguar miren lo que dice la palabra del Señor apacentando Moisés las ovejas de Getro aleluya llevó desde las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored Ored hermanos significa monte de Dios a su nombre Ored significa monte de Dios bendito sea el nombre de Dios pero si usted le pone pensión miren lo que dice apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto aleluya si usted pone atención lo que dice la palabra del Señor hay cristianos que no le gusta pasar desierto lo fuéramos amén gloria a Dios oh gloria a Dios nosotros tenemos que ser vamos a ser probados iglesia del Señor a veces vamos a tener que comer y a veces no pero esa es parte del ministerio esa es parte de cruzar el desierto alabanza hacia su nombre pero hubo aquí aleluya un hombre alabanza hacia su nombre Moisés aleluya que apacentara las ovejas alabanza hacia su nombre este hombre dijo aquí apacentando en este desierto yo no veo que pueda comer algo estas ovejas yo voy a cruzar el desierto juntamente con las ovejas y vamos a ver quien hay al otro lado hace un hombre es lo que necesita la iglesia de hoy en día alabanza hacia su nombre que pase una nueva dimensión que no se quede una iglesia amada que no se quede una iglesia ahí parece ver cosa como decía la vez pasada sentada en la silla en el nombre de Cristo Jesús necesitamos una presencia fuerte del Espíritu Santo en cada vida en cada corazón alabanza hacia su nombre que se sienta verdaderamente aquella presencia en nuestra viva iglesia del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús cuando desea ese fuego de lo alto en cada vida oh macán de la masaya poderoso Dios fluye presencia de Dios en esta hora entonces Moisés aleluya como una iniciativa yo voy a cruzar este desierto pero hay cristiano que se queda en el desierto muriendo de sed aleluya muriéndose de hambre se quedan estancados alabanza hacia su nombre ya no tienen fuerza para poder avanzar porque se terminaron alabanza hacia su nombre pero va a haber a nadie quien los ínsele aleluya quizá lo va a ver bosqueando espiritualmente oh santo Israel mi alma te alaba hermano yo te digo en el nombre de Cristo que no levántate vente conmigo esfuérzate y se valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo todos los días desde ahora y para siempre en el nombre de Cristo que no donde alma daba la gloria de Dios a su nombre oiga hermanos necesitamos avanzar no quedarnos estancados en el desierto aleluya esperando que el sol aleluya nos arrope muriendo de sed aleluya necesitando aquella agua aleluya para nuestro para nuestro cuerpo hablando en el en el ámbito espiritual no nos dejemos morir fácilmente al avance hacia su nombre tenemos que cruzar ese desierto para ver la gloria de Dios en tu vida y vas a ver lo que Dios va a hacer lo que más vamos a experimentar lo que Dios va a hacer en tu vida realmente pasamos la prueba entonces después de la tormenta viene la calma después de la calma viene la bendición y después de la bendición aleluya viene la paz viene la letra en nuestra vida y podemos saltar con gozo y decirle viva Dios va y viva mi alma porque de todas maneras pase lo que pase yo puedo servir al rey de reyes y señor de señores sea el nombre de Dios alabado y glorificado amén mire lo que dice la palabra del señor y dice y llegó hasta Ored monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía una salsa es un arbusto que tiene muchas espinas hermano es un hombre oh santo Israel esa salsa empezó a arder en llama de fuego y la curiosidad de Moisés que miró aleluya que aquella salsa no se consumía o sea que no se quemaba no se hacía ceniza a su nombre dijo Moisés y le acercaré porque no se consume a su nombre la presencia de Dios puede estar cayendo dentro de la iglesia y nosotros hablando espiritualmente tenemos que ser curiosos iglesia del señor aleluya en poca palabra ser metido en el espíritu santo para experimentar aquello y hallando en ese momento aleluya y ser encieno y ser transformado ser purificado y ser pulido por la presencia de nuestro señor jesucristo aleluya no de un editar que la gloria de Dios fluye en tu vida en cada uno de nosotros en cada familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús a su nombre a su nombre ya voy a terminar gloria a Dios a su nombre mire nosotros los cristianos tenemos que tener no tenemos no tenemos que tener ojos de pollo a su nombre nosotros tenemos que tener ojos de águila gloria a Dios tenemos que tener ojos de águila hermanos porque el pollo está mirando solo para abajo buscando hermanos granditos piedritas clavos que tragarse los pollos pero nosotros tenemos que ser ojos de águila aleluya tenemos que volar cada día más de lo que está pasando en pocas palabras cuando nosotros estamos entrando en la presencia del señor alabanza hacia su nombre buscando más del poder de Dios nosotros desde arriba espiritualmente vamos a ver la santismaña del enemigo que está programando para lanzarlo entonces el ángel de Jehová peleará por cada uno de nosotros a su nombre a su nombre pero si tenemos ojos de pollo vamos a hacer bocadillo fresco para el enemigo a su nombre tenemos que tener chispa de águila garras un poco algo que se dejen crecer las uñas no estoy hablando espiritualmente aleluya que hay damas que dejan crecer las uñas pero no quieren más que se levantan de mi esposo a su nombre cuando tienen tiempo se las pasan afilando su nombre todavía se atreve decir Dios me ha dado el poder para atrás su nombre siempre en la oración iglesia no con nuestras altimágenes aleluya bendecimos al Señor Dios es grande denle palmas al Señor denle palmas al Rey de Reyes su nombre tenemos que ser ángeles como una águila el Señor nos está llamando que tengamos ojo de águila ver alrededor nada va nosotros los cristianos tenemos que eleccionar iglesia del Señor las amistades usted no le puede llamar a amigo cualquier persona porque no más porque lo vio amigo es ángel que comparte con usted amén aquel que hace la voluntad de mi Padre mismo Jesucristo dijo Jesús Jesús ahí te busca quien me busca te busca tu madre y tus hermanos gracias a la voluntad de mi Padre dijo Jesús es mi madre y es mi Padre en el palmas al Rey de Reyes y Señor de Señor gloria a Dios se da cuenta que no todos son hijos de Dios no todos somos hijos de Dios pero si somos todos creación de Dios porque Él nos hizo a su imagen y semenanza pero aquellos que no son hijos de Dios porque no le están sirviendo a su nombre a su nombre todo aquello que le estamos buscando a Dios en su presencia como dice el canto quiero estar en tu presencia y poderte contemplar pero hermano hay que contemplar la presencia de Dios hay que agarrarla hay que apoderarnos hay que abrazarla la presencia de Dios realmente eso es lo que necesitamos día tras día la presencia de Dios mismo Moisés dijo si tú no vas conmigo entonces para qué me muevo de aquí de este lugar vuelvo y repito ya cumplimos un año en este ministerio 15 de octubre su nombre ya vamos para 14 meses denle palmas al rey de 20 a su nombre hubo vómito del diablo en la calle ya vas a aparecer y dijo Dios no vas a aparecer lo que yo abro nadie lo puede cerrar a su nombre y lo que yo cierro nadie lo puede abrir dijeron tantas cosas iglesia del señor pero no es por lo que es el hermano Luis no es por la esposa del hermano Luis sino por la calidad que somos delante de la presencia de Dios pero el mundo no puede observar hermano Salvador lo que usted tiene no puede ver porque están ciegos es un hombre mire mucha multitud hacen filas horas nada menos ayer estaba el gran la gran puya allá en el Salvador primera vez que oigo en mi vida segunda vez que hacen el certame de bellezas esas mujeres que no comen hermano que se están midiendo el estómago todos los días para llegar a ese reinado esas mujeres se preparan aquí en la tierra ¿cuántos estamos preparando para la corona allá de la gloria celestial? su nombre a su nombre gloria a Dios la gente alborotada en el Salvador que dicen que los hombres reventando de que no había espacio hermano hasta dejan de trabajar aleluya hasta dejan el mediodía o un día entero para que hay mucho movimiento de automóviles entrada para que se vayan a gozarse allí pero así es cuando hay gente dentro de ese lugar que tienen que pagar para ver esa belleza como le dicen su nombre aquí la belleza más grande y hermosa es la presencia de Dios es un hombre oh santo es el poder de Dios y le voy a decir así hacen colas también personas cuando viene un evangelista y la gente dice es que ese hombre tiene el ton de sanidad hacen filas horas hermano para poder entrar a esas campañas gloria a Dios y no me vengan y no me vengan a decir este hombre viene preparado bien orado bien ayunado a su nombre porque no es por el hombre que va sino que lo que el hombre trae dentro de su ser que es la presencia del Espíritu Santo a su nombre suceden grandes cosas y maravillosas dentro de esa campaña hermano y usted para que le cuento si usted ya sabe esas campañas masivas y hemos visto cada quien ha visto lo que el Señor ha hecho en esas grandes campañas yo tengo la experiencia también en eso amén y vemos hermano de que no es por el hombre que va a pasar al frente sino la llenura del poder del Espíritu Santo que ese hombre trae impacta aleluya la oración es que la gente a veces es que ese hombre me convenció no no es el hombre es lo que el hombre trae en sí mismo que es la presencia del Espíritu Santo de los palmas al Rey de Reyes y Señor de Señor y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza abría en fuego y la zarza no se consumía dice verso 3 entonces Moisés dijo iré yo ahora y me dé esta gran delición porque causa la zarza no se queda imagino que en un momento Moisés dijo estaría viendo más y me imagino que hasta se ver restregado sus ojos dice mejor idea y me voy a dar cuenta de lo que está pasando a su nombre necesitamos como cristiano hermano pasar el desierto ver más allá a su nombre no quedarnos como ojos de pollo sino que la presencia del señor venga y nos ponga ojos de ángel que un momento en la oración podamos recibir parte del señor lo que el enemigo empieza alabanza a su nombre a tramar el dardo para nosotros y nosotros podamos salir adelante con la ayuda de nuestro Dios a su nombre a su nombre mire lo que dice en segunda timoteo gloria a Dios no deje de alabar el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo gloria sea el nombre de jesús segunda de timoteo capítulo 1 verso 6 dice así mire por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos el apóstol Pablo aconseja aviva el fuego que hay en ti poca palabra iglesia de señor de señor no dejemos morir el fuego que está dentro de cada uno de nosotros sino que nosotros nosotros los unamos aleluya y podamos hacer una llama a través de la oración de la unión de la búsqueda una llama de la presencia de nuestro señor jesucristo y que siga viviendo aleluya como decía mis hermanas que nos campane ese fuego que hay dentro de mi ser que siga ardiendo ardiendo día y día y día cada día amén no dejemos morir el fuego de Dios porque eso es importante hermano el fuego de Dios es la columna vertebral espiritual del cristiano a su nombre se ha visto usted que cuando el cristiano ya no tiene chispa de fuego como camina denle un aplauso al señor a su nombre y ha visto que un cristiano que está lleno del poder del Espíritu Santo anda aleluya con sus ojos puestos en el actor y consumador que es Cristo Jesús aleluya y puede ver a qué alegría alabanza hacia su nombre y la gente dice yo quiero tenderme lo que tiene ese hombre alabanza no pertenencia alabanza ese es un hombre material sino lo que la dulzura que cuando habla me cauta hasta me queda con la boca abierta es un hombre la presencia de Dios imagínese iglesia del señor un cristiano que ande con la cara de limón es un hombre y más si se acaba de levantarse de dormir hermano a la lucha santo Dios hay gente que dice no se toma una purga quizás dice usted sabe de lo que estoy hablando normal tenemos que tener la sonrisa de Cristo a su nombre si que hay momentos que va a pasar hermano pero los momentos de tribulación del problema son pasajeros pero a veces la gente se adueña y que dice ay es que es mi problema y lo abraza y hasta lo dice el problema su nombre y el problema se queda hasta te voy a cobijar de pie a cabeza dice aleluya y el problema está es que es mi problema mi dolor mi enfermedad cual enfermedad donde la vende que yo no la quiero ni en la 99 aparece alabanza hacia su nombre nosotros tenemos que sintamos un dolor de cabeza todo lo puede en Cristo que me fortalece en el nombre de Jesús dolor de cabeza te va para los pies y por los pies te sale en el nombre poderoso de Cristo Jesús a su nombre a su nombre mire gente que tiene dolor de cabeza hasta se la agarra para que se le quede aquí el dolor a su nombre no hermano yo trabajo en un hospital y cuando me da dolor de cabeza que van acariciando este dolor la manzana sabes que yo hago en el nombre de Jesús me pongo un pedazo de hielo te vas a congelar ahora en el nombre de Cristo Jesús y quédalo en el nombre de Jesucristo el dolor y se quedó bien anestesiano denle palmas al Rey de Reyes y señores y señores gloria a Dios a su nombre a su nombre mire lo que dice en San Juan 737 tenemos dos versículos más para terminar gloria a Dios gloria a Dios un hombre gloria a Dios se está gozando iglesia se está gozando iglesia gloria a Dios no tenemos que tener ojos de que de pollo aleluya tenemos que tener ojos de aleluya gloria a Dios gloria a Dios el último gran día de la fiesta estoy en el verso 37 Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua a su nombre a su nombre a su nombre el que déjase venga a mí a su nombre y beba beba llénese empiece a tragar empiece a tragar empiece a tragar agua de la presencia del Espíritu Santo a su nombre es uno Dios esperame ahí ahí voy a llegar hay gente que quieren hasta como le llaman eso de la compañía que lo quieren que lo van a dejar hasta la comida a la casa en si hay que bajar corta 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 a su nombre gloria al Señor si hermano hay gente que no quiere venir a la iglesia amén aleluya pero aleluya quiere que la sanidad la lleve en jeliner free ese nombre hasta allá la posento hasta la cueva de Osama Bin Laden a su nombre Jesús dijo pues se puso de pie si alguno quiere ser tenga a mí y beba esta agua el que tome de esta agua dicen correrán río de agua viva en todo su ser a su nombre a su nombre digan la palabra gloria de Dios oh santo Israel tenemos que buscar esa agua es una gloria mire el hermano Evaristo Dios mío alabando Dios hay en esta familia amén nadie hermano va a invertir dinero en gasolina de dos horas y media ida y vuelta estamos hablando de cinco horas aleluya la vez pasada platicando el hermano Evaristo conmigo dice que iba a la tienda con su familia es un tips ya le van a hacer su nombre usted ve el travesito de salir gloria de Dios ese niño lo quiero mucho amén así de travesito tenemos que hablar yo le digo pastorcito porque así como tiene esa esa energía esa esa presencia esa chispa así va a ser para poder predicar le lucha entonces dice que iba para la tienda y el hermano se metió en el camino que viene para Rino no 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 para él pero nomás dice el hermano Evaristo que suena el teléfono y hermano Luis hermano Luis está pendiente sabe que en ellos hay una sed porque están viniendo de dos y nadie para este lugar no es fácil con este frío aleluya quiero que quieran la carne quedate vamos aquí en arropada mira así es que un chocolate un champurrado que se lo vende por 3.99 y la carne es bien tréeme bien otra cobija y la abeja sancuchada y el lucha la balsa sea su nombre y nosotros vamos a la iglesia quedate venite metete bajo las cobijas le dice todavía y el viejo que en ese caso también hay no uno de los dos que no levántate dejo en el nombre de Jesús levántate y vámonos para la iglesia a lavar el nombre poderoso de Cristo Jesús y después lo venemos a enchivar aleluya duerma lo que quieran que lo hayas llenado de la presencia del Espíritu Santo cuando se alaban el nombre poderoso de Cristo Jesús hermanos y a veces los hermanos vienen atrás de la pared de la iglesia y no vienen a su nombre no te preocupes vos vamos a poner oído en la pared y vamos a oír la palabra del Señor y callate que ya van a pedir la ofrenda dice aleluya a su nombre le vamos a abrir a su nombre vayamos al último versículo segunda de reyes su nombre poderoso alabanza a segunda de reyes capítulo 6 con esto hermano alabanza a su nombre terminamos bendito sea el nombre de Jesús segunda de reyes capítulo 6 verso 15 miren lo que dice se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiaba la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ah señor señor que haremos viene el trauma viene el susto alabanza hacia su nombre cuando la palabra del señor estaba narrando que el criado era el que andaba con el liceo su nombre se levantó muy de mañana y yo creo que mi casa y me durmió tranquilo esperando que iban a atacar a su nombre gloria y el liceo porque sale aquí y confiaba y el mismo que sale una noche antes dijo el pan me acostaré y así mismo dormiré porque tu jehová me sustentaba el sueño y aquel bueno el liceo está bien tranquilo relajado y yo estoy aplaudiendo con las piernas del miedo su nombre y se levantó de mañana hermano creo que de la boca se lavó este varón para ver que no que había alrededor y se levantó de mañana y salió y salió el que le servía el varón de Dios y aquí el ejército que tenía citada toda la ciudad con gente de caballo y carros entonces su criado le dijo Ramiro Luis Horto Luis Horto Evaristo hay que poner el Horto también gloria a Dios aleluya Israel alabanza sea su nombre Paula alabanza sea su nombre Salvador Sandra Rachel Angélica mira estoy viendo carros gente de caballo alrededor que está ya los ha invadido la ciudad y él le dijo no tenga miedo porque son más los que están con nosotros los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos de este creado mío para que vea entonces Jehová abrió los ojos del creado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente del caballo y del carro de plástico carro de fuego alrededor de Eliseo ese es el hijo el siervo de Dios y cuando confía en el que todo lo hizo no tiene miedo de nada porque sé que hay más aleluya ángeles cubriendo dentro de su vida desde ustedes su casa de ángeles en el pecho hermano de la casa de ángeles agarrando por ahí en esta obra viendo y monotiriendo que no entra el enemigo en la casa de Ramiro viendo que no mire la casa del hermano Evalisto entra que no entra la casa de San Valle de mi hermano Mauricio gloria a Dios que no entre y vaya a caer ahí un invasor ahí cuando esté en las pupusitas de la hermana Sandra gloria a Dios su nombre que no entre ningún ningún demonio esa escuela donde está mi hermana Paula gloria al Señor alabanza hacia su nombre cuando el hermano Evalisto está manejándose esa maquinaria gloria al Señor aleluya el ángel de Jehová le dice mmm Evalisto tú no lo puedes yo si te puedo mira gloria está con tu máquina te levanta ese es el poder del Espíritu Santo alabanza en la vida de quien que le busca en Espíritu y en verdad miren hermanos no se han dado cuenta que a veces uno tiene que salir de emergencia para cualquier lugar y que aquel día y dice bueno aquel día me tiré tres horas manejando o dice una hora cuarenta y cinco minutos el ángel el ángel de Jehová te va llamando aleluya empujando pero cuando te empujas ten cuidado también en la aguja a qué velocidad vas gloria a Dios a su nombre a su nombre